En algún momento lo que trae para pensar es el lugar del sujeto en relación a eso que yo quiero transmitirle cuando va planteando en algún momento habré que preguntarse qué es lo que este sujeto puede aprender en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones y sobre eso poder organizar eso que quiero transmitirle. Digo, porque en esto que vas planteando lo que parece como interesante es cuál es el lugar del otro en eso que yo quiero pasar, digamos, y no para decirle que es una propuesta prueba de sujetos. Es que es central el lugar del otro porque los humanos sin el otro no existimos, nos morimos, de verdad nos morimos. Hay experiencias antropológicas, ¿no? Levi-Strauss cuando presenta su hipótesis de la eficacia de lo simbólico, relata situaciones en las que un sujeto cuando no cuenta con el otro se muere. Entonces, el lugar del otro y que tiene la escuela tiene un potencial otro para alguien que lo considere necesario, ser necesario para el otro. El chico que llega desescolarizado en donde la escuela no está inyectada endovenosa como nos pasa a nosotros, ¿no? La escuela es como natural para nosotros. ¿Qué decir eso? Eso uno sabe cómo se tiene que comportar allí, ¿no? O dice Antelo, ¿y usted dónde cree que está? ¿Usted dónde cree que está? Esa frase del profesor. Bueno, para un chico que viene de una experiencia institucional diferente. Porque vivir en la calle, por ejemplo, o vivir en un barrio, o estar todo el día circulando por la calle hasta los ocho años, eso instituye subjetividad. Entonces, es muy importante lo que planteas, porque cómo pensar pasar de la provincia de Córdoba a Shanghái sin conocer el idioma, en una noche oscura y sin mapa, ¿no? Entonces, me parece que ahí es interesante pensar, si ahí hay un candidato a estudiante, no es sin esa institución de subjetividad que ella trae. Y la responsabilidad, me parece, de la institución escolar y la dificultad es hacerse dócil sin, digamos, convertirse en la institución del otro, ¿no? Hay una idea que es interesante de Mercedes Minichelli, me parece como, no sé, traigo mi biblioteca, traigo mi biblioteca porque me sirve para pensar y lo comparto. Mercedes, que es una colega de Mar del Plata, ella plantea una idea, que es la de ceremonias mínimas. Además, la ceremonia mínima es una ceremonia, la ceremonia es un recibimiento, ¿no? Es lo que te permite pasar de un lugar al otro, ¿no? La escuela con su ceremonia de la bandera y demás. Ahora, la bandera, para que sea un ritual, para que sea una ceremonia, bueno, requiere un diálogo, ¿no? Un puente, un trabajo, si se trata de ese ritual de la bandera o esas ceremonias colectivas. Lo que plantea Mercedes es la necesidad de que haya esas ceremonias, que se pueden construir mínimamente y es una pequeña situación. A veces es acompañar en la recorrida por el espacio físico a un chico que está ingresando y poner en palabras de qué se trata, acompañarlo, digamos, ser un GPS, digamos, para ese chico. Acompañarlo en Shanghái, donde se habla en otro idioma, y sabiendo que él trae otro idioma. Entonces, la idea de ceremonias mínimas, porque en la ceremonia lo que hace es construir algo común. Entonces, es interesante, lo conversábamos con una directora, el tema del ingreso de los chicos, de estos chicos desescolarizados, el tema del horario de llegada. Es decir, entran como si fuera un cine continuado. Entonces, cómo instituir una ceremonia mínima que establezca una dentro y una afuera. No es lo mismo, es otro ordenamiento del tiempo, pero que lo tiene que asimilar subjetivamente. Hace falta instalar algo que funcione como bisagra, que haga de fuente entre esa subjetividad, digamos, continuada, y la subjetividad de la escuela que ubica, hay un tiempo para cada cosa. En algunos casos hay que construirlas, y en otros me da la impresión de que están construidas, pero no son reconocidas por los propios actores que las construyen, y en algún punto lo que eso después les dificulta es ver lo que sí están logrando con los chicos. En una cuestión de, bueno, pero todo sigue igual, y de repente se dificulta que puedan reconocer que los chicos han podido hacer cosas que sin eso que ellos han hecho como adultos y como docentes no podrían haber conseguido. Y que eso es todo un logro en términos de propuesta formativa que va mucho más allá del programa, ¿no? Digo, eso... A mí me parece interesante lo que dice Namos, porque en definitiva lo que da a entender es que, en realidad, parte de la solución implicaría poner esta situación dentro del proceso de aprendizaje y no necesariamente como una piedra anterior al proceso de aprendizaje, como un escollo que hay que superar y que está ubicado en una etapa primaria, digamos, al proceso de aprendizaje, ¿no? Primero tenemos que hacer que estos chicos entiendan a qué institución están ingresando para recién tener la capacidad, o por lo menos homogeneizar, para poder, sí, ahí enseñar los contenidos. Sí, ahí es una lógica temporal cronológica, digamos, que no responde a... A la realidad, ¿no? En los procesos de este juego de bisagra, ¿no? Pero hay que aceptar que hay dos instituciones, digamos, que están ahí queriendo hacer algo en común, entonces, bueno, hay que tomarlo como una tarea que forma parte de... Porque si uno tiene como horizonte, que es... Hay un sujeto que pueda apropiarse de lo que desee apropiarse, el asunto es que haya una oferta, ¿no? Mira, en la entrevista a Camilo Lajakis, cuenta que el profesor de magia, cuando él estaba en el calabozo, le pone libros sobre la mesa. Y él dice, bueno, que se resistió. Y después hubo algo que le llamó la atención, que fue un título. Operación Masacre. Él que venía diciendo que su anhelo era morirse en una toma de renes en un banco. Hoy es poeta, ¿sí? Ahora, ¿cómo funcionó como ceremonia mínima, que no fue inmediato, de esos libros a algo que el sujeto... El chico miró y hubo ahí un lazo entre ese libro y algo que a él le resonó, ¿no? Pero hizo falta que alguien pusiera esos libros, ¿no? No piensa, bueno, al entrar a la escuela puede haber una mesa, una mesa de libros, por ejemplo. Digo, para ese que quizás los libros son algo absolutamente extranjero, es como hablar chino. Entonces, está bien desnaturalizar lo que uno tiene. Lo que han hecho ha sido colocar el diario en un rincón acostado al ingreso de la escuela y los que se van quedando a leer el diario, incluso para ver aviso clasificados de trabajo, son los padres. ¿Qué les ha hecho? Y eso empieza a circular ahí, no sé si como una ceremonia mínima, pero como un punto que le permite a los padres estar de otra forma en la escuela y en una práctica que de algún modo es similar a la que la escuela le propone a sus hijos, que es leer. Entonces, digo, en esas escuelas, yo por lo menos conozco el caso de dos escuelas, digo, uno va en distintos momentos del día y siempre hay uno o dos padres que están con el diario ahí viéndolo distinto, o sea, sí. Pero es una manera distinta de pensar la escuela también, ¿no? Porque es la escuela, porque es la escuela con su oferta. Totalmente, sí. Con la letra impresa, digamos, pero no con el requisito previo para, esto que vos decías, sino que está disponible. Eso me parece que es una idea interesante pensando en ese puente entre instituciones subjetivas, si se quiere. Es, acá está la oferta, acá tenés el menú, no es que tenés que elegir este plato, después este, después otro, en este tiempo, bueno. Y aparte es un juego. Estamos pensando en distintas instancias, en este caso, en esa frontera entre el adentro y el afuera. No, digo que permite, a ver, que el imprevisto tenga lugar ahí como algo que está ahí reconocido, digamos, porque los padres podrían no haberla ido al diario, por ejemplo, podrían haber planteado que era un gasto innecesario de la escuela, por ejemplo, o en este caso, a leer. O sea, podrían haber pasado cualquiera de estas cuestiones y un animarse en algún punto. Y hacer una oferta. Y esperar a ver qué ocurre, porque seguramente algunos pasaron de largo y otros se detuvieron. Y otro que pasó de largo mañana, sí. Y hay muchísimas experiencias interesantes. Yo creo que visibilizar las experiencias, acá hay un aprender entusiasmo, no, me llamó la atención otro título. De boca a boca, experiencias pedagógicas. De boca a boca me parece esto de visibilizar, digamos, y poder poner en valor y pensarlas, ¿no? Quizás nombrarlas de determinada manera para poder tener un espejo de lo que se va haciendo y de lo que se va conquistando, ¿no? En términos de la escuela, los sujetos y el conocimiento, moviéndose con otras olas, ¿no? Con otras tablas de ser. Gracias. Gracias.